Mamá Mamá, hoy me siento muy triste. Mamá, el niño no me quiere. ¿Será que tú hiciste algo malo? Y el niñito lo supo, por eso no los trajo. Mi amor, ya no te sientas triste. Mi amor, si a tu lado me tienes. Y así esperaremos juntos, rezaremos al cielo hasta el año que viene. Y así esperaremos juntos, rezaremos al cielo hasta el año que viene. Mamá, ¿dónde están los juguetes? Mamá, el niño no los trajo. ¿Será que no vio tu cartita que pusiste en la noche sobre tus chancletitas? Mamá, hoy me siento muy triste. Mamá, el niño no me quiere. ¿Será que tú hiciste algo malo? Y el niñito lo supo, por eso no los trajo. Mamá, hoy me siento muy triste. Mi amor, si a tu lado me tienes. Y así esperaremos juntos, rezaremos al cielo hasta el año que viene. Y así esperaremos juntos, rezaremos al cielo hasta el año que viene.